Definición de Cayo, de la web definición.de El término Cayo, un vocablo que encuentra su origen etimológico en la lengua arhuaco, hace referencia a una isla arenosa cuya superficie suele estar cubierta del arbusto conocido como mangle. Los Cayos son frecuentes en regiones tropicales de los océanos Índico, Atlántico y Pacífico. Estos territorios insulares suelen formarse sobre arrecifes de corales, que son estructuras subacuáticas compuestas por sustancias que segregan los animales denominados corales. La formación de los Cayos se produce por el traslado de sedimentos realizado por las corrientes marítimas. Estos sedimentos se acumulan en la superficie de los arrecifes de coral. Las islas arenosas formadas a partir de los sedimentos se denominan Cayos, mientras que aquellas donde predomina la grava reciben el nombre de Islote. Gracias a su biodiversidad, los Cayos tienen una gran importancia ecológica. Por lo general, estas islas constituyen el hábitat de múltiples especies. La diversidad, sin embargo, muchas veces resulta amenazada por el desarrollo del turismo. El Cayo Hueso, conocido como Key West en inglés, es una famosa isla que forma parte de los Cayos de Florida, Estados Unidos. Este Cayo es muy popular a nivel turístico y tuvo al escritor Ernst Hemingway entre sus residentes. De la misma manera, no podemos pasar por alto tampoco la existencia de Cayo Paroma, que es una pequeña isla de unos 250 metros cuadrados que se engloba dentro de Cayos Cochinos, que están situados en la costa norte de Honduras. En concreto, Cayos Cochinos, además de por Cayo Paroma, cuenta con 12 Cayos más como son Timón, Largo por Arriba, Bolaños, Culebra, Chachahuate, 1, Largo por Abajo, Chachahuate, 2, Balfate, Cordero, Zacate, Redondo y Gallo. Es interesante conocer que esta zona de Cayos Cochinos y Cayo Paroma se ha convertido en escenario televisivo. Sí, porque ha pasado a ser el lugar elegido por la cadena de televisión española Telecinco para llevar a cabo el reality Supervivientes, un programa este en el que varios famosos se convierten en náufragos y tienen que aprender a subsistir pescando, recolectando y también realizando distintas pruebas de supervivencia. El Cayo Coco en Cuba también es un destino muy visitado por turistas de todo el mundo. Pertenece a la provincia de Ciego de Ávila y forma parte de los Jardines del Rey, que también incluye a muchos otros Cayos como Santa María, Sabinal, Guillermo, Guajaba y Romano. Cayo, por último, es un nombre propio de hombre, compartido por personalidades como Cayo Julio César, Cayo Socio, Cayo Lara y Cayo Sila Godoy. Es importante saber que Cayo es un nombre de origen latino que puede traducirse como Grajo. Se establece además que los varones llamados así son valientes, luchadores, tímidos e incluso muy emotivos. De la misma manera se destaca que pueden tener ciertos brotes de cólera, apasionados en sus relaciones de amor, dulces y con un gran sentido del humor. Asimismo, también se hace hincapié en que resultan ser impacientes, que siempre tienen los pies en el suelo, que son muy orgullosos y que resultan ser muy vanidosos. Además de esas figuras romanas, hay figuras públicas actuales, llamadas, así como sería el caso del político de Izquierda Unida, Cayo Lara. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. ¡Gracias! 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 Gracias.